¿Qué es el gobierno de la Ciudad de México? Los programas sociales a la ciudadanía, miles de beneficiarios, cientos de miles tal vez, dejarán de percibir los apoyos económicos en especie que se tienen por parte del gobierno de la Ciudad de México desde esta semana y hasta al menos el próximo 8 de junio, un día después de que se haya llevado a cabo la elección capitalina. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias.